muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile como ya es normal en el canal cada vez que hay un nuevo evento vengo yo aquí para deciros lo que tenéis que hacer dejad de hacer como carajo podéis conseguir el evento completo por lo tanto primero si no estáis suscrito tío suscríbete ahí dale al botoncito que a mí me ayuda un huevo tío yo puedo seguir subiendo contenido de call of duty mobile y vosotros contentos de preguntarme lo que os dé la gana en los putos comentarios segundo darle un like también porque a mí me ayuda también pues ahí ver los numeritos ricos y ahora vamos a dejarnos de tontería vamos a dejarnos de historia suscribiros si os sale de los huevos a mí me ayudáis si lo hacéis darle a like si os sale de las narices cualquier duda o problemas que tengáis en el evento me la podéis preguntar en los comentarios que os contestaré tengo twitter vale que es el mismo que mi nombre porque me podéis preguntar por ahí también cualquier cosa y vamos a ver el evento el evento es una nueva una nueva racha vale una nueva racha que es el cóctel molotov por lo tanto vamos a ver cómo se consigue lo tengo en inglés vale pero lo voy a decir en español si puedo conseguirlo ahí estamos hacer 10 muertes en tdm que es in this más o vale tiene que ser el mapa estando estando eso es muerte por equipo vale o duelo por equipos vale hay que hacer 10 muertes hay que hacer 30 muertes hay que hacer 50 muertes hay que usar la habilidad de operario es decir la habilidad de la derecha arriba que ahora diré cuál es vale hay que utilizarla dos veces hay que utilizarla cuatro veces hay que matar a seis personas con esa habilidad que es algo bastante fácil también hay que matar 10 enemigos en battle royale que eso es una tontería es cuestión de jugar battle royale battle royale battle royale hasta que seamos capaces de matar a los 10 enemigos hay que jugar tres partidos de battle royale que entre battle royale vas a matar a 10 enemigos seguro yo estoy matando 8 9 por battle royale es decir si tu equipo acompaña un poco quizás te pueda quitar el kill pero si tu equipo no acompaña te plantas con 8 o 9 kills en una partida loggearte durante tres días y matar 150 enemigos en partidas multijugador ok pues entonces vamos a hacer vamos a a ver vamos a ver vamos a ir al tdm vale eh match tdm vamos a elegir standboard standoff vale que tiene que ser el que hay que elegir confirmamos aquí está tdm standoff vale y yo tengo la última arma que es la arma la arma que se consigue al terminar al terminar los 100 puntos del pase de batalla así que bueno vamos a bueno vamos a tener una partida normal vale simplemente pues haciendo kill mostrando un par de cositas y tal ahora mismo está bien está bien el equipo el nivel de la gente hay 1 con 139 de nivel what the fuck gente parece se puede salir a la calle vale se puede ir a la calle todo eso vale las pocas veces que juego tengo mucha sensibilidad aquí en este en el ratón vale vamos así no hay problemas vale esta es la racha yo tengo por ejemplo aquí equipado el arco pero aquí tengo equipado equipado el purificador vale que es el de fuego pero bueno vamos a ir con el esparro y esto lo que hay que utilizar vale en este caso yo la tengo equipada en la e con él porque las partidas la enseño con él la partidas la enseño con con el emulador vale hay una guía en un balcón por lo menos hay que conseguir también hay otro evento que es conseguir calabaza qué onda faco la sensibilidad de ratón tengo la sensibilidad tengo una sensibilidad eh demasiado grande vale porque es algo que no que no toco que no toco ya que este vídeo yo juego al carros de último bail en móvil que me gusta la experiencia para jugar a este juego al otro carros de último normal vale así que la sensibilidad la sensibilidad la tengo bastante fuerte de hecho es bastante incluso incómodo jugar con tanta sensibilidad tendría que ponerme a investigar en el emulador pero la verdad la verdad es que no me pongo a investigar el emulador no estoy encontrando a nadie hoy qué carajo pasa bro qué está pasando bro y la people vamos a jugar con esto ya tenemos ya el arco ahí tío uno uno por favor vamos a buscar gente tío no hay nadie loco qué carajo pasa ahí la puta gente tío dónde está la gente que necesita matar a people con el arco tío venga dónde está la people estoy escuchando tío no veo a nadie what the fuck tío se me va a acabar se me va a acabar la qué está pasando ahí se me acaba la racha tío y no veo a nadie mala suerte tío nada esto es mala suerte vale le hemos dado uno hemos disparado un poco al azar porque todos estaban disparando ahí pero se nos acaba la racha tío vale lo hemos disparado ahí a través de pared que también funciona muy bien aquí vale ahí hay un nota vamos por el otro lado a ver si viene no vamos por la casa vamos por la casa tiene que estar por este lado ahí arriba hay algo están arriba están arriba seguro como tengo una persona muy cerca no soy capaz de darle vale porque la sensibilidad ya os he dicho la sensibilidad la sensibilidad no no la tengo ajustada que ya os digo que para lo que os quiero enseñar en el vídeo no necesito no necesito tener el juego ajustado yo juego solo vale tenemos el uvv vale gg os voy a enseñar vale para que veáis creo que hemos utilizado una vez la hemos utilizado una vez solo la nada hemos 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 reventado hemos reventado ya os digo esta partida no la he hecho tan bien porque estoy acostumbrado a jugar solo en móvil yo juego solo en móvil es decir para mí el Call of Duty Mobile es jugar en móvil no me pongo a jugar en el emulador porque para eso juego al Call of Duty normal vale entonces la configuración de este Call of Duty Mobile simplemente pues para poder explicaros un poco las cositas vale subimos de nivel que esto es lo de menos nos dan esto vamos a ir a ver el evento vale para que veáis para que veáis las cosas que se han conseguido hemos matado a 7 vale hemos matado a 7 de 30 hemos matado a 7 hemos utilizado hemos utilizado una vez la habilidad de Operador vale solo utilizarla no hay que matar gente porque hemos matado más personas hay que matar 6 enemigos con Operador que hemos matado a 2 solo porque no nos hemos encontrado más personas y ya lo demás vale muy fácil hay que matar 150 que jugando 10 o 15 partiditas lo tenéis hecho más o menos vale así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido cualquier duda o problema me lo podéis dejar en los comentarios si no estáis suscritos os suscribís que a mí me ayuda un viaje y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos de verdad adiós por cierto por cierto adiós no atentos atentos porque el siguiente pase de batalla vamos a sortear uno o dos en el canal vale atentos ahora sí adiós